Para que te acuerden, que me vas a dar si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos, no entendí como enseñar Yo no sé si va a herirme Tú lo hiciste de mentiras, yo sí lo hice de verdad Mientras tú, me abriaste mi alma, otro amor, otro me siento Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelvo, diré, ¿qué me vas a dar? Nadie da paso, no se parte, no hay quien viva de ilusiones Y nos agarra por lo que hace ¿Cómo dices? Yo también Yo también Yo también Quiero bailar Hay que darlo como un carillo Vámonos con una espalda para bailar, ¿ok? ¡Mande! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!